Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video Y el menú de hoy día es Laguna Encantada en Guacho Bien gente, para llegar aquí ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar un carro que vaya a Guacho Nosotros esta vez no hemos venido solos Hemos venido acá con su hijo de Claudia Que se llama Tóquín Y ella es madre soltera por si no lo sabían Madre soltera yo soy No te lo voy a... Bueno entonces como hemos decidido venir con Tóquín Hemos estado viendo como venir Así que hemos ido acá pro Y hemos tenido que venir en auto Porque obviamente en bus no lo van a dejar subir Entonces hemos venido en auto Y el precio si es de 25 soles en auto Porque es domingo dice Sábados y domingos compran 25 soles en auto Minivan 20 soles Pero de lunes a viernes auto cobra 20 Y minivan 15 Si vienes en bus de lunes a viernes Te va a cobrar 12 soles Y sábados y domingos 15 Pero nosotros como queríamos venir rápido Hemos venido en auto 25 soles en auto Minivan también vamos a ver si regresamos Para que nos haga un poco más accesible Porque como verán que Tóquín que está por allá Es grande entonces ocupa un asiento Y... Es un caballo He tenido que pagar asiento de ida Y ahora de vuelta también Así es la gente pudiente El tiempo de viaje es una hora y 20 en auto Eso depende también porque en bus demora más Así que en auto colectivo Una hora y 20 hemos llegado nosotros Llegando Lo que Clavia quería decir Antes que el viento nos joda la grabación Es que el colectivo te deja en un grifo Y al costado hay un centro comercial llamado Uno Desde aquí podrás tomar el taxi Que te llevará a la laguna por 15 soles Motos no vienen O sea si hemos visto que vienen motos Pero el camino O sea el camino es puro trocha En el camino que hemos venido Dicen que hay otro Pero no es tan seguro de ir por ahí Porque puedes sufrir asalto Y por el camino que hemos venido Todo es trocha Es como que una invasión así Y todo es trocha Entonces por eso es que también cobran así ese precio El camino como dice Crisán Es trocha y un poco de escampado Tierra No piensen que lo están llevando por otro camino Sino que esa es la ruta real Así que no se asusten Llegando aquí verás Pequeños puestos de comida También hay restaurantes que están al fondo Y bueno El plato de arroz con pollo Me cobraron 10 soles Fue el plato de arroz con pollo más caro que pago en mi vida Y la papita La papita rellena Estaba dos papas Cuatro soles Ese sí estaba bien dice Clau Pero ese arroz con pollo no Me dolió pagar 10 soles El ingreso para la laguna es libre Lo que te cobran es Si es que quieres tomar el servicio de paseo en botes Que está a cuatro soles Te dan una vuelta Y el paseo a caballos que está a 10 soles 15 minutos En la laguna te puedes bañar Como verán en los videos hay niños Personas que se están bañando Nosotros no nos hemos bañado Porque tenemos un plan B De ir a la playa todavía más tarde Así que estamos Dando a hacer lo más rápido que podamos Y en la playa si nos bañamos Recomendaciones Si vienes a la laguna encantada Ya estamos en época de verano Así que ven con tu bloqueador Lente solar Sombrero O gorra Las cosas que te protejan del sol Y si te vas a bañar Obviamente toalla Cambio de ropa De calzóncito Y tus chanclas Pues esas de 3 soles Como yo que no he traído Así que he estado sufriendo Y ahí si vienes con tu perrito Lo más recomendable Obviamente tienes que venir en auto O minivan Y traerle su pechera Su platito Para su agua Sus galletas Algunas cositas que come él Como adoki Su pan con queso que le gusta Y bolsita Para que recojas Los desperdicios que dejan Y nada más Ah también traerle una toalla Porque obviamente Que el perrito se va a meter al agua Es la primera vez que Dokin Se ha metido al agua Estoy muy emocionada Ya y ya le saqué Nada más Estoy feliz Y eso sería todo Ahora vamos a tratar De hacer algunas tomas con el dron Porque está corriendo bien Así que no sabemos Si va a salir bien Y vamos a ir a ver Si vamos a alguna playa Para acabar este video por ahí Y ahí le daremos Todo lo que hemos invertido En todo este video Así que ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos Si venimos a la playa Y antes de empezar A decirles Cómo regresamos Cuánto pagamos Y cómo es esta playa Queremos recordarles Que allá en la laguna Hay baños Pero la verdad Es que no son utilizables Así que prácticamente Es como si no hubiera Tal vez si para el frente Donde había restaurantes Donde no fuimos Tal vez haya Pero casi no No se ve que esté Un baño apto Si está muy sucio O tal vez por lo que Aún no empieza El verano oficialmente No lo limpian Tal vez cuando empieza El verano Ya lo tienen en mantenimiento Pero ahí le damos El dato sobre los baños Y también vimos Que está un poco descuidado Hay basura Por ahí así Así que falta más Atención de la municipalidad Y ahora le vamos a decir Cómo regresamos de ahí Van taxis Más o menos A partir de las 12 Creo o algo así Ya se van como Sabiendo que va a haber gente Se estacionan un rato Se encuentran bien Y si no se van Así que nosotros Con la justa Encontramos uno Nos ha cobrado 25 soles En sí nos ha cobrado 15 Igual como fuimos Pero aumentó 10 Para que nos traiga Por acá por las playas Primero si quieres Te deje en Colorado La playa Colorado O aquí en Hornillos Es donde estamos ahorita Para venir a las playas De Huacho Tienes que venir Solo en colectivos O taxis No hay este Coaster Combinado de eso El colectivo Te puede cobrar Entre 3 y 4 soles Y los taxis Te van a cobrar Entre 8 y 10 soles Pero la mayoría de veces Los colectivos Salen desde la misma Plaza de Huacho Ya viene tu ceviche Ay ya viene mi ceviche Y bueno este es el ceviche Que nos ha llevado 25 soles Ceviche y chicharrón Ya acabamos de comer 25 soles Estaba super bueno Valióme 25 soles Y te dan ceviche Chicharrón Y su yukita Harto pescado Estaba bueno Fresquito Las sombrillas las alquilan Por 10 soles Mesa Y dos sillas Porque nosotros Lo solamente te lo quiero En la sombrilla Y nada más No aquí te dan tu mesita Y dos sombrillas Te quedas todo el tiempo Que estés en la playa No te restringen Por horas ni nada Ah también se puede acampar Si hemos visto Ahí carpas Hay dos carpas Armadas Supongo que se han quedado ayer El agua es limpia Las olas son un poco fuertes Así que Pero en la orilla Te puedes bañar Ya la cuenta La cuenta para venir A la Laguna Encantada Y Playa Hornillos Y Colorado Es ida y vuelta Lima Huacho Huacho Lima Si vienes en colectivo Como nosotros Vamos a sacarlo así Porque hemos venido con Docking 50 Ida y vuelta Para la Laguna Encantada Ida y vuelta Serían 30 soles Serían 80 Ojo Pero estos precios Del taxi Que vamos a dar Lo que es en grupal Si vienes con otra persona más Vas a dividir todo lo que es taxi Del óvalo de Huacho Hasta la playa Hornillos 10 soles Y de aquí 10 soles Para que te regrese A Huacho Serían 70 100 soles Solamente en todo lo que es Movilidad Nada de comidas Ni entradas Porque no cobran Entradas para Laguna Ni para las playas A los 100 soles Que vemos Que es la suma total Si es que vienes en colectivo O con una mascota Como nosotros Descuéntale 20 soles Porque el bus te cobra Solamente 15 soles Y no 25 como el auto Y bueno amigos Eso es todo No se olviden que pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales En Facebook Instagram Estamos con Vienta y Pa TV Y se pueden suscribir aquí abajo Activar la campanita Para que le den las notificaciones De los videos Que vayamos subiendo Y la otra semana Viene el viaje grupal Así que atentos Apúntense si están interesados Y otra cosa Es que no se olviden De seguirnos en Instagram Porque mediante las historias Siempre estamos dando información Si vamos a hacer algún viaje grupal O alguna cosa Que nosotros no sepamos Si te han ido al lugar Para que nos den recomendaciones Y tienen que seguirnos Sí o sí Porque próximamente Va a haber otro viaje grupal Así que si quieres ir Ya sabes donde seguirnos Y cosa importante Antes de acabar Vas a venir a uno de estos lugares A esas playas Llévate toda tu basura No dejes este rastro Porque así No contaminamos Y puede venir más gente Y se va a mantener siempre así Limpia Eso es todo Nos vemos En el próximo video Chau Bueno chicos Solamente para que sepan La entrada es Hacia allá Donde están los restaurantes La venda de ceviche Y todas esas cosas Y la salida es para donde Estamos yendo nosotros Que es para allá Y ahí es donde están Los colectivos O taxis Para regresar a Huancho Y la salida es para que sepan